Gracias, ahora si nos vamos, es un tema nuevo La gente que esta ahi desde arriba, cual ya lo sabe, este tema es para ustedes Es la primera vez que lo tocamos Un saludo a los compas de Bastardos hoy tambien Un placer verlos Para gente como Laurita, como Ronnie Toda esa gente que esta ahi, es descendida por el chiste que no lo veo por ahi, es de caripicha Como estan ahi, Moritz, esto es para usted tambien y para Laurita Y el saludo a mi mamá que esta por ahi Moritz, ustedes no lo cantan ahi Y esta cachiva es para Honfo tambien Esto se llama Sin Control, Milo Cannon Que no lo soñamos, porque mestre ve dos años Destinos por si, el nuestro bar triple regoño Dрист mi con looking, a pesar de los años Destinos por si, el nuestro bar Chuco es para que me regoño Destinos por si, el nuestro chiaro, para que me regoño Destinos por si, el nuestro bar � actual A meno sería tu ser tu mensual Emonías al lente, rotos y amedictos Otras de los sectas, un parámetro político El malo tiene poder, dentro y perdido en su ejilco Todas las putas rocas, en la parte de todo el cielo Sigo el mejor, sin todo miro calor Sigo el mejor, no puedo morir Sigo el mejor, sin todo tu loco Vigo el mejor, ¿qué es tu vez y tu doy? Mid o el mejor, Mid o el mejor, Mid o el mejor, Mid o el mejor El terrorismo cae bien o cae mal Provocamos esa mierda con la falta de agravar Popularidad, nuestro mismo temblar Me trajo sus sueños, me da más a su fan Nosotros de la dignidad, me da más la verdad En contra del político, en la punta de la vida Buscamos así, consultar la sociedad Resultado en el susto, en la empresa no es igual ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Lucha! ¡Lucha! ¡Un millón de gracias! ¡Un millón! ¡Un millón! ¡Un millón! ¡Han sido varios meses ensayando para ustedes! ¡Un saludo nuevo! ¡Porque ustedes merecen respeto! ¡Y se merecen lo mejor de nosotros! ¡Gracias! ¡Y le damos una grandota! ¡Sí, pero pierde! ¡Y Luisito de Asterión! ¡Un titán! ¡Te Sauberto de Asterión! ¡A nosotros queriendo applied! ¡No, pero Rescue! ¡Nos está enyorando con su voz! ¡Arинjín!